Yo te esquivo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. Vamos, vamos, los tíbetes vamos a ganar. Vamos, vamos, los tíbetes vamos a ganar. Yo te esquivo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. ¡Esto es ahí de la puta que nos parió!